Esta transformación de la que hablamos no es una transformación única y exclusivamente de imagen. Ha sido un ejercicio en el que hemos trabajado con el Comité Ejecutivo y hemos trabajado con algunos de nuestros socios externos para realmente replantearnos cuál es el papel del Consejo hacia adelante. Esta organización tiene para sus miembros más de 60 de las grandes empresas del mundo con los mejores logos del mundo. Es un ejercicio muy desafiante para todos nosotros para lograr algo en ese nivel. El centro congrega varias cosas que queríamos. Queríamos esta experiencia que te da el profesorado, pero también esta experiencia internacional y potencia que te da un consultor como Sagi, pero esta frescura que te dan los estudiantes de centros que además ha sido fantástico. Creo que es importantísimo en la formación que existe una relación con el mundo empresarial y que puedan depositar esta confianza en los alumnes para poder generar un proyecto de esta magnitud. Me da la oportunidad a mí como estudiante de irme formando como profesional, aunque siga estudiando la carrera. Algo que ha sido muy lindo con este proyecto fue que nosotros también estuvimos trabajando en conjunto con otras carreras. Poder ver cómo las respuestas y el trabajo de todos se va combinando para hacerse uno mismo. El trabajo de centro fue fundamental para podernos irnos llevando de la mano hacia donde queríamos llegar. Me parece interesante que los alumnos hayan relacionado con tantas cabezas de empresas para poder tomar las mejores decisiones para el proyecto. Ver cómo opinan todos todas estas diferentes marcas tan grandes sobre el trabajo que tú estás haciendo. Y sobre todo cuando algo que empezó en Bocetos lo ves presentándoselo a los clientes. Es cuando vi la cara de mi comité ejecutivo ante las propuestas que traía centro. En ese momento fue cuando dije hemos logrado y tenemos el producto que queremos.